Otro mar es mi anhelo y tu boca es el cielo y me desperté Te llevaste mi gloria y las frases icónicas y el oasis de Enero Fuiste muchas noches inundadas de ron, tu recuerdo me quitó la respiración Por favor, ya no voy a esperarte otro siglo más Un tornado salvaje, que de a poco se expande Antes al haber un nuevo desgarte Otro amanecer abatido en un bar, necesito un sábado que me haga triunfar Los voluntarios siguen siendo tan innecesarios Por favor, te haga una pregunta Dios Quiero que ya no tengas piedad, que todo este veneno me puede matar Hoy el sol espera por tu decisión Si vamos a vivir una vida normal Hoy tenemos un lugar en la eternidad para los dos Otro amanecer abatido en un bar, necesito un sábado que me haga triunfar Los voluntarios siguen siendo tan innecesarios Por favor, te haga una pregunta Dios Quiero que ya no tengas piedad, que todo este veneno me puede matar Hoy el sol espera por tu decisión Si vamos a vivir una vida normal No tenemos un lugar en la eternidad Para los dos 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 Yeah, yeah